Los partidos de la U, Liberal y Conservador, harán parte de la repartición burocrática del gobierno de Erasmo Zuleta como respuesta a la coalición política que se conformó para ganar la gobernación de Córdoba. El partido de la U, en cabeza de los grupos de Johnny Besayle, Erasmo Zuleta y Saray Robayo, se quedarían con las siguientes dependencias. Secretaría de Planeación, donde seguramente repetirá Coamilo Mejía Padilla, que tiene carrera en ese cargo. Además es hombre de confianza del gobernador entrante por su experiencia técnica, estratégica, administrativa y política. Secretaría de Minas, recién aprobada y atenderá asuntos relacionados con la actividad minera del Departamento de Córdoba. Secretaría General, Infraestructura y Competitividad, donde perfilan nombres de personas con alta experiencia y cálidades técnicas que permitan ir a un ritmo acelerado de ejecuciones. La oficina jurídica es una de las dependencias donde estará una persona de alta confianza directa del gobernador electo Erasmo Zuleta. Las secretarías para el Partido Liberal, el grupo político del saliente gobernador Orlando Benítez y del único senador liberal en Córdoba, Fabio Amin Saleme, se quedarían con las secretarías de Tránsito, Juventud, Salud y Desarrollo Económico. Cabe notar que ese mismo grupo se aseguró la gerencia de Agua de Córdoba, Plan Departamental de Agua, con Maruén Javid Hanna, quien en el epílogo del gobierno de Orlando Benítez fue escogido en reemplazo de Gloria Cabrales, tendrá cuatro años en ese cargo. El Partido Conservador de los grupos políticos, Marco Daniel Pineda y David Berguil, recibirán en burocracia las dependencias de Mujer y Género, Interior y Participación Ciudadana, Indeportes, Cultura y Educación. Aunque se rumora con fortaleza que Natalia López Fuentes, la segunda candidata más votada a la alcaldía de Montería, ocuparía un cargo que podría ser el de Mujer y Género, ella asumiría como independiente. Acuérdense que hizo parte del grupo de empalme de Erasmo Zuleta, con quien hizo fórmula política en la pasada campaña y tiene una relación personal y familiar muy estrecha con el mandatario electo. Quedan muchos cargos pendientes en repartición como Secretaría General, Hacienda, Gerencia de Hospitales y cargos medios que son de gran valía y donde esperan grupos políticos como el de Zulema Hattin Corrales, Julio Chagüi, Antonio Correa, todos del partido de la U que acompañaron a Erasmo Zuleta. También están en la lista de espera movimientos como Nuevo Liberalismo, que tuvo una importante votación y desde el principio se la jugó con Zuleta la gobernación. Como se sabe del partido de la U, dos facciones quedan por fuera de esa torta burocrática. Ellos están en cabeza de la congresista Ana Paola García, que no estuvo con Erasmo, y Julio Elías, de la ñoño Manía. Tampoco harán parte de esa torta burocrática el partido liberal en la facción de Andrés Calle, que con su hermano Gabriel, ex-candidato a la gobernación del departamento de Córdoba, abrieron caminos diferentes al del saliente gobernador Orlando Benítez y el único senador liberal de Córdoba, Fabio Amin Saleme.